Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba Que viva Cuba Cuba para siempre De Malecón La jabala de la Cuba Cuba para siempre Cuba que viva siempre Que viva siempre Cuba Cuba para siempre De Malecón Cuba para siempre La plaza Cuba para siempre Santiago Cuba para siempre La casa de la conga Cuba, Cuba Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Cuba para siempre Cuba libre la jabala Cuba para siempre Cuba libre la de Cuba Cuba para siempre Que viva Cuba Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Que viva aquí Reima Cuba para siempre Cubane para siempre Celebrando Cuba Libre Cuba para siempre Cuba, Cuba Libre ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.